hola hola amigos cómo están aquí chris chandía transmitiendo en vivo y en directo por instagram sean bienvenidos a este live a este nuevo live muy especial junto a un gran amigo de nosotros algunos de nosotros de muchos de nosotros y cada vez somos más de hecho así que nada sin más creo que por ahí está mi amigo mi querido admirado amigo hola vales qué tal juan carlos chandía qué tal hola 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 magic hands monkey photography hola hola erica sánchez se unió muy bien los saludos les mando saludos acá desde san francisco de mostazal hoy con harto frío cierto no querían verano aquí estaba en verano y saludos también monte laura monte de laura me voy a poner los lentes porque soy más piti de lo que creen que más alejandro gonzález juanales cómo estáis hola qué tal qué bueno de destacar ya ahora vamos a agregar a mi amigo hola hueón sí hola hueón hola mitad cómo está qué bueno que se unió ya pues entonces aquí estoy escuchando page y planta de fondo para hacerle el ambiente a mi amigo y que me aparezca de nuevo el ramos y yo aquí está vamos estamos nos conectamos nos conectamos vamos aquí aparezca aquí apareció mi amigo cómo estás querido amigo hola amigo qué tal muy bien mira cómo estás querido amigo mago de chile me acuerdo cómo estáis po ramón bien te veo bien amigo aquí está viendo unas canciones gringas pero que le estoy poniendo letra en español ya está guarda por ejemplo los vg's 1971 mira esto no sé cómo va a sonar la guitarra en viola recuerdo el día de ayer vivía sin pensar era todo lo que quería hacer nunca pensé en el mañana nadie me habló no sé no sé no sé no sé no sé no sé al sol brillante que hacia el mundo glía me acordaba de esos coros de esos niños que eran niños cuando cantaban y se produce un fenómeno cuando se canta entre hermanos cuando los hermanos cantan entre sí la armonía vocal que se genera es de otro mundo es angélica eso era algo que tenían ese grupo australiano bueno era en inglés estoy recuperando canciones antiguas canciones de amor para integrarlas a nuestro repertorio para andar con esa vibra como nos van a estar metiendo harta basura nosotros vamos a tener nuestro escudo nuestro escudo musical y de buena onda y todo va a estar bien por supuesto que sí sobre todo con la gran ayuda tuya que nos das todos los días todos los días eso es invaluable amigo por eso hay tanta gente que quiere sí oye aprovecho de felicitarte supe que partiste ahora en el 2022 con tus clases a distancia de música sí multi instrumentos para bateristas guitarristas todos cantantes y la gente está contenta o sea como wow muchas personas que pensaban no aquí yo no aquí como pidiendo disculpas por existir lo típico es tan simple como poner la canción en el tono de uno y tener a alguien como tú que ya hay tanto carrete tantos años arriba de los escenarios ¿cuántos ya hay 15 años? ¿o más? más o menos sí un poco menos sí unos 13 12 13 años ya está en televisión en todos los cantinos claro fuera de los escenarios igual porque cachai si tú cachai que yo partí tocando batería pero siempre me creí cantante pero después fui aprendiendo más técnicas y y todavía estoy aprendiendo porque igual soy como autoridad y siempre he sido medio como porfiadito con como que me siento un poco atrapado muchas veces cuando me ponen muchas técnicas tú cachai que todos tenemos distintas formas de aprender ¿cachai? y siempre como que aprendió mejor solo dentro de mis tiempos de mis espacios cuando me ponen como cuando me pusieron profesor para aprender a nadar y no fui capaz de ir a un metro ochenta no hubo caso pero después me metí solo a la playa y nadé para adentro ¿cachai? es como eso lo mismo con la guitarra con la batería con la voz ¿cachai? eso y la gente que empezaba a llegar con esto de las clases que creo que lo mencionaste porque como te hablaba de Felipe por ejemplo otro día este chico nuevo que mañana tenemos clase en la tarde está súper entusiasmado porque yo me puse a conversar con él en el food truck allá donde la Carla que ahí vamos a hablar de eso ¿no es cierto? y él me decía sí pues tengo la guitarra botada compadre y pucha yo me demoralizo rápido y pucha no sé cómo hacerlo y yo le dije pucha mi mamá me puso profe de guitarra a los 7 años y yo no pesqué porque el profe empezó a decirme tú ¿cachai? por los ejercicios de digitación 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 3, 2, 4 1, 3 y yo quería puro hacer un acorde tocar una canción entonces yo le expliqué que yo enseño así a las personas ¿cachai? o sea si después quieren tirarse a estudiar flamenco vayan con un profe de flamenco que sea especialista en eso pero yo le doy la base le falta como el empuje y que les vaya sonando y que se vayan sintiendo motivados eso tuve un amigo que fue más o menos conocido en Chile se llama Rick Keller es un músico que lo conocó sí maravilloso y él me dedicó un libro que le hizo para bueno se llama La Molinera y me decía que aquí en Chile especialmente la gente lo mismo decía el Peter Rock la música es como algo muy serio y hay que tener la guitarra bien adecuada esto tiene que estar en el sur del oído claro basta y el pulgar viene abajo el pulgar viene abajo el pulgar viene abajo claro ahí yo ve a los guitarristas que tengo que poner el pulgar acá Jimi Hendrix Steve By claro que tiene las manos yo ocupe lo mismo que tú de no nada de yo los hago tocar en la primera lección y tocar blues tan simple vamos a poner un dedo aquí en un la en ahí y empezamos con el dedo tres un dos después un dos un dos un eso y lo hago tocar y empiezan a sonar mientras ellos tocan yo voy haciendo solo y como wow magia sí magia exacto magia instantánea digámosle a la gente que vamos a tirar ahora todo lo que vinimos a hacer este planeta vamos a poner toda la magia que trajimos ahí visible al servicio de la gente de hecho averigüé vas a estar tú donde mi prima donde la Carla vas a estar tocando este viernes me parece sí pues de eso te hablaba recién del food track el food track para que la gente que no sabe bueno no me acuerdo de la dirección me voy a matar la Carla porque lo tengo por ahí tú sabes Arrieta Arrieta 9960 9960 Arrieta sí esto es con Américo Despucio Arrieta 9960 entre Barro Luco y San Juan de Palta ahí en todo el estilo justo ahí oye oye pero con un poco de salsa tartar en la comuna de Piñalolén sí de Piñalolén pueden llegar a Plaza de Gaña en el metro de ahí toman un Uber que les debe salir dos lucas o toman una micro que ahí no me acuerdo las micros pero hay como dos o tres micros que te dejan a cuatro cuadros y es maravilloso es lo máximo otro mundo pero para ir a tu show tienen que sacar sí para ir a tu show tienen que sacar entrada antes porque la fuera de 50 personas exacto sí buen punto porque ha pasado eso por eso sí por eso yo no digo que yo voy a ir de repente porque va más gente no las personas tienen que comunicarse con el food track de otro mundo y ahí pueden ir Fernando Lobo estuvo ahí estuvo Fernando Lobo estuvo él estuvo él tocando ahí a Elton John ahí estuvieron súper bien sí y la gente disfrutó y soñó con esa música maravillosa canciones de amor de los años 70 y es lo que falta ahora amor amor cantarle al amor de hecho recuerdo cuando hace años atrás cuando Sting dijo ¿saben qué? está todo raro el planeta y cosas extrañas dijo lo único que queda aquí es cantarle al amor sagrado de hecho con la Janina hicimos un disco amor sagrado yo también hice un disco de puro amor también con varias personas hay que volver a cómo reparar un corazón de los Bee Gees volver a cantarle al amor porque como te digo están poniendo muchas cosas en el lado oscuro de la balanza y nosotros venimos a deshacer eso o a poner equilibrio al menos no vamos a terminar con la guerra a nivel macro pero sí como los antiguos celtas vamos a decir bueno si quieren su guerra hasta aquí no se metan con nosotros ni con nuestra tribu a nivel individual pero no así a nivel individual a nivel individual lo vamos a enfrentar como lo hicieron los antiguos fíjate que las mejores canciones y poemas y todo eso de amor y profundidad se dieron la época del oscurantismo pero gente que no estaba en el oscurantismo que tenía su luz prendida y que se dedicaba a componer de hecho estaba la famosa Hildegard von Wingen en el año 1100 estaba ahí haciendo puras canciones de amor y no sé escribiendo métodos para sanar por piedra y por plantas que había traducido de la biblioteca de Alejandría de la hipatía que asesinaron bueno tenemos sabiduría tenemos música tenemos arte hay que compartir la belleza con la gente y todo va a estar bien a eso estamos acá a eso vinimos si claro y darle atención a lo importante y a lo positivo por ejemplo anoche estaba viendo un live tuyo el de las frases tercera parte que está buenísimo yo lo aconsejo a todos o sea más al hueso más claro y honesto no puede ser y además elocuente y cuando había un tipo que te escribía estupides todo el rato que Ramón aquí que Ramón allá y yo miraba de reojo te veía a ti veía los comentarios veía los comentarios y la gente le respondía y se estaban alterando decía si no quieres estar aquí andate y la cuestión era un puro tipo que estaba hinchando todo el rato y se reía y decía pura sátina y yo decía pero por qué no lo dejan ahí nomás se preocupaban de escribirle de vuelta y no te estaban escuchando hay que enfocarse en lo que importa y todo lo negativo y todos los personajes oscuros que se vayan al carajo y ojo punto sí o no esas personas son parte del folclor yo para mí no existen de hecho eso o sea para aquí serán serán gays frustrados serán un marido celoso o serán un amigo del tío a mí me da lo mismo sí de hecho no 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 me interesa hay hay tanta gente frustrada por distintas cosas yo lo ameto seguramente son personas generalmente el troll el troll es una persona frustrada que no no es feliz entonces la única forma de de sentirse un poco mejor es causando infelicidad a otro es la única forma de sentirse superior es como construir un edificio si tú quieres tener el edificio más grande existen solamente dos formas una es construir el edificio más grande y la otra es echar abajo todos los edificios alrededor o sea hay gente que así porque todos y al revés generalmente están sintonizados con a ciertos niveles con demonios de hecho con cosas oscuras y son los eternos frustrados del sistema son personas que incluso pueden protestar contra el sistema o dirigir las protestas son gente frustrada tú los ves por su currículum de vida por su aspecto incluso su apariencia qué hacer con esa gente nada por esperar que que se vayan a alimentar gusanos o a cultivar malvas no sé para mí no son temas sí bueno pero eso enfocarse en lo positivo como dices tú en la música y lo que nosotros vinimos a hacer tiene que ver con eso y y los que conecten conecten fíjate que cuando yo era niño me sentía bien como aparte porque yo traté de jugar la pelota porque mi papá me mandó a jugar pero yo era el jugador más malo el primer gol que hice fue un autogol así que los del otro que me felicitaron era malo yo o sea tengo que también conversar que hubo una etapa oye hubo una etapa en que fui un destacado jugador de fútbol ¿cómo eso? porque yo jugaba con zapatos y se me salió el taco el zapato fui un destacado jugador era malo yo también yo era el mejor aguatero izquierdo que había en la liga fíjate que de repente aparecían unos tipos con una música que venía de Argentina yo tengo muy buena onda con los argentinos a mí me da lo mismo lo que opina la gente acá para mí la gente de Argentina son súper educados son más educados los chilenos tienen mucha más cultura tienen mucha más tienen otra vibra son como más evolucionados es la verdad y yo escuché una canción que era así hubo un tiempo que fue hermoso y feliz de verdad guardaba mis sueños y no que estar cuando fui creciendo y mis favoras de amor fueron desvaneciendo quiero saber más de eso. Y con eso empecé ¿y cómo se toca eso? No, que aquí mira estas dedos, los bajé y yo, wow. Bueno a los 12 años me fui solo a Puerto Montt, tenía un amigo que estaba allá no volví, y yo después a los 16, 17, llamé a cualquier lado una guitarra, me daba lo mismo si conocía gente o no. Tenía la música por lo tanto no me iba a faltar amistad porque yo como hacía amistades, me hacía amigo de la gente en el tren, en la calle yo súper abierto a la vida, así, wow la vida me sostenía la música fue lo más importante para mí la música fue la herramienta de los dioses que me dieron un lugar en este mundo, un lugar tranquilo, protegido y sobre todo un lugar feliz, de verdad había gente, y yo mismo tenía motivos para estar así, pero no, estaba bien, la música no es algo menor No, totalmente de acuerdo, para mí es exactamente igual, o sea, si no fuera por la música yo ni siquiera estaría aquí sentado hablando contigo, así es literal aunque suene dramático pero es así como dices tú, que podría estar con un montón de mierda encima y todo, pero la música siempre está y es la amiga más honesta y más fiel porque si si ella quiere, si te da ella quiere te da o no te da es como cuando agarré la guitarra te da o no te da o sea, es como mágico como que salen las cosas no salen cuanto le da ahí es cuanto te da ella pero nunca te va a mentir siempre va a estar ahí es la más fiel fíjate que cuando está me acuerdo, mira había una canción este es un grupo de inglés que se hizo famoso por esta pura canción prácticamente hay otra también pero esta canción yo la escuchaba justamente en esa época también a los 12 años y me enamoré de una niñita que tenía 12 años y yo iba en una bicicleta que tenía una bicicleta azul y pedaleaba muchas calles muchas, no sé como 40 calles para ir a verla entonces nos parábamos debajo de un postre para darnos besos así ¡Wow! ¡Hermoso! Sonaba esta música la hermana mayor que se murió después ponía música en un disco que era esto mira Y veníte a parte Pero es que la atmósfera que tenía Era increíble Era un melotrón, no sé qué le funcionaba debajo Ni teclado Era un melotrón Cada tecla Va conectada a una mini grabadora Con una cinta donde va grabada Una nota, de violín por ejemplo Entonces suenan violines Porque uno no hace andar esos loops Ahora se hace eso digitalmente Eso sería como lo que haga Se le llaman De ahí donde viene el concepto del sintetizador ¿O no? Claro, exactamente Y uno de los que lo inventó fue Behringer en Alemania El sintetizador que ahora conocemos Recuerda otra canción Que nos marcó Una canción de amor Pero que tenía un sabor medio triste Y siempre la tocaban cuando llovía Cuando se ponía a llover Ponían esta canción en la radio De un tipo que se llama David Gates Se llama Suite de nubes y lluvias Y es el Un trueno allá Y yo Debajo de un árbol Lloviendo Dándole besos a esta niña Uy, pero Pura poesía pura Sí, linda Te pasaste La música La relacioné con el amor Y en mi casa Había muerto mi hermana atropellada Mi abuelo Fue prácticamente asesinado en un hospital Y mi abuela se fue al mes Murieron todos mis perros y mis gallinas O sea, la vibra que había llegado a mi casa Era súper dura y oscura Pero No sé Apareció el amor El amor de una mujer Acompañado del descubrimiento de la música Y wow O sea Resilente total Hay una tormenta y todo Pero filo Nos amarramos al palo mayor Y chao Yo no me voy a quedar en la tristeza Ni una posibilidad Exacto Sí Así que Bueno La música yo la recomiendo De hecho he estado subiendo mucha música Para que la gente descargue gratis En Telegram Música Sí Activa Mágica Que no la van a encontrar a otro lado Porque no es que me haya servido a mí nomás Para eso se inventó la música Para Para elevarnos Bueno No toda la música Se llama escuchar el Tup Patup 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 Padre yo me leo Me leo Me leo El perreo Yo el perreo Perreo Oye Disculpa No era David Gage El del grupo Breath Era el mismo Sí Después se fue solo Él sí Sí Tiene varias canciones Muy buenas Quería comentar Que me recordaste ¿Me escucháis bien? O estoy como Muy Lo que pasa es que cuando yo hablo Y tú hablas No te escucho Sí Hay una canción que se llama Guitar Man Guitar Man No sé si es del mismo No me acuerdo Te la recomiendo No Pero ve la contraducción Te la voy a mostrar después Es muy bonita No la recuerdo Habla como de un guitarrista Como del músico Que entrega su vida A los escenarios A entregarle todo a la gente Pero cuando las luces se apagan Y si tienen la quietud Y pasan los años Él se va desvaneciendo Hacia el horizonte En su vida En el ocaso de su vida Así es como súper Así como poética La forma en que lo Es hermoso Quita una ansia Para que lo busquen ahí Es hermoso Oye ¿Ya tenís tu chopa el viernes? Más o menos ¿Sabís que vais a cantar? Sí Como el lugar Hablábamos allá De que es como Más íntimo El asunto Entonces Estuve armando algo Donde esté tan gritón Y va ¿Caché? Sino que Con guitarra de palo Algunas cosas con pista Otra con guitarrita Ahí limpia O con un efectito limpio Y con la voz Entonces Un poquitito de aquí Un poquitito de allá Pero evocando como Atmósferas En el fondo Que sea algo íntimo Igual De algunas partes más arriba Otras más abajo Pero igual Nada es triste Porque el lugar Da como para eso Están las faldas De la montaña Con la tensión Maravillosa Con las exquisites Que hace la Carla ¿Caché? De el food truck Es muy rica la comida Exacto Es de otro mundo Food truck De otro mundo Así que Se lo recomiendo De verdad Sí Así que el repertorío Lo tengo Definido Hoy día lo terminé de definir Porque estoy ensayando Estos días Ayer y hoy Estoy muy contento Por la oportunidad De estar allá Por todo lo que Implicamos ¿Caché? Y aparte Por la buena onda De la vida Diferente No es como ir a tocar A cualquier lado Así que Aprovecho de pasar el aviso Es un ambiente Muy rico Y muy diferente Al común Nosotros pasamos Al año nuevo O al otro día Del año nuevo Nosotros celebramos El año nuevo Varios días Sí Y el otro día Hace muchos años Que nos hace Maravilloso Sí Estuvimos en la piscina Ahí disfrutando Estuvimos Riendonos mucho Tocando guitarra Canturriando Sí Harta música en vivo Y lo bonito Pandémica chilena Está debajo De las montañas Se ven las montañas Azules Violetas Verdes Un lugar muy especial De hecho quiero contarte Una historia Que No sé si la sabes Pero La mamá de la Carla Es la dueña De eso Pero la mamá de la Carla Es pariente Mí Mi familia Llegó de Lusitania De Portugal De lo que Los hijos de Ulises El puerto de los altos De los galos Hace un poco más De un par de siglos Y eran Dueños de barcos Tenían mucho Poder De hecho El tío Mi tatarabuelo Era el duque De Albuquerque O sea El que venía del rey Y ellos Tenían una compañía naviera Que comerciaban Desde Perú Estaban comerciando Con toda América Y llegando a las costas De Colombia Se murió el hermano Y el padre De mi tatarabuelo Entonces La viuda Del hermano Quedó allá Y él se vino Con su mamá a Chile Y los descendientes De esa viuda Es la familia de la Carla Entonces también Y perdieron todo Si el barco Les daba todo Es como tener un Uber Se te fue el auto ¿Castás? Vinieron a Chile Y esta señora Porque una señora Como de la Alta Alcurnia De allá De Perú Tenía a su pareja Que vivía En plena montaña Que un tipo Que se hizo un castillo Real castillo Rodeado De cosas Y Bueno Después las vicisitudes De la vida Se separaron Y ella tiene Este lugar ahí Y se dedica Solamente a cuidar plantas Y que la gente Vaya y vea Todas las plantas Y se las explica Y venden plantas Porque ya hacen cursos De plantar plantas Y que se yo Y Sí Todo lo que sea Plantas Sí Así que recomiendo Que la gente Que ande buscando Un lugar Para andar a pata pelada Porque es puro pasto De hecho Tienen un mini Un mini tranque Con agua Que viene de la cordillera Si quieren meter Las patas al agua Y que se yo O Desnudarse Y correr De hecho Hay unos bosquecitos Privados Donde uno puede ir A meditar Bueno Y estar O a besarse O también En pareja Oye sí A besarse La cara me contó Una historia Me contó una historia El otro día Que había una pareja De jóvenes ¿Ve ché? Y pasaron todo el día Allá Pero no se vieron más Pasaron todo el día Agarrándose a besos Por ahí Uff Uff Todo el día Algo salió en las redes Mucharon una foto Y no se sabía Si era aquí Esa foto No se sabía Si era un estacionamiento De bicicleta Arte moderno Algo que venía blanco Con la luz de la luna No sé Uff Oye Hoy día Mucha Cuidada Aquí mi entorno Yo reflexionaba En el amor Y me acuerdo Que siempre Yo veía Parejas Besándose En la calle O en las plazas En las esquinas Y ahora no veo a nadie Dándose besos No Es que hay que sacarse Esta cuestión Ah ¿Será eso? Es que no se puede Es como Es antigénico Oh Mira ¿Cierto? Sí Qué locura Oye Qué buena la historia En Google Play Sí Está buena Igual ese lugar Es mágico Es como Para perderse Ahí un rato El laberinto El otro día Antes de venirme De vuelta Me metí al laberinto Porque hace poco Tú sabes Tengo que ponerme al día Con tantas cosas De cultura general Tú ya sabías La historia El laberinto Fauno Y todas esas cosas Sí Imagínate Entonces yo hace poco Como lo que son La sincronía Había estado Investigando cosas Y estuve Leyendo y viendo Cosas sobre el laberinto Y cuál era la historia El fauno Y por qué La cosa ¿Para qué bueno Está la historia? El Minotauro El Minotauro Bueno que Ella se había enamorado De un toro La señora de no sé quién Que era el rey No sé qué cosa Y al final Tuvieron Un hírico ¿Cierto? Claro Entonces Ahí viene toda una cosa Detrás Que lo significaba Algo simbólico Detrás del laberinto Lo que tú explicabas Y me metí Y fui Y activé una instrucción A la entrada El laberinto de Carla Y me metí Y me iba a meter Con zapatos Así que dije No, pues Sácate los zapatos Paché Sacarte las patitas Con la tierra Y de verdad Que sentí algo diferente De verdad Que fue un proceso Estaba mentalizado Eso sí Estaba mentalizado En encontrarse estas cosas Dejar ir otras Y salí Y fue como así ¡Pum! ¿Caché? Y salí como Bien Así que eso lo recomiendo Yo te voy a contar Yo te voy a contar Un Algo Todos los antiguos Que hacían cosas como esto Los Noxelta Estos nudos Que se hacen Sin fin O Estos Mandalas Que hacen los tibetanos Con arenitas de color Y con unas cosas Como para decorar Noxelta Pero tienen arenitas de color Cuando uno Ingresa a un laberinto Cuando uno Construye un laberinto Cuando uno Hace un pequeño laberinto Así Por llamarlo así Un camino Y todo eso La mente Algo pasa con la mente Como es afuera Es adentro Entonces cuando uno Le da sentido Le da sentir A lo que uno hace Cuando uno hace Algo geométrico Con un centro Con belleza Con arte Cuando uno participa Fabricando eso O en este caso Caminando por el laberinto Esas energías Cósmicas De orden De belleza Como que Se nos meten Por las plantas De los pies No sé cómo decirlo Hay algo Que la gente Debe experimentar Debemos volver A la belleza Debemos volver A los grandes Recursos Que tenían los antiguos Que son cosas Muy simples Fíjate que hacer dibujos Con la proporción Áurea Por ejemplo Con geometría No solamente Crea algo bello ahí Sino que uno Lo ordena adentro De hecho Muchas personas Que simplemente Han estado Mirando unos días Estas culturas raras Llegan acá Cambiados Y todas las personas Que empiezan a fabricar Estas cosas Usar su mano Su cabeza Un lápiz Y un papel Para hacer dibujos Lindos Como tu mujer Por ejemplo Les cambia la vida Dicho de otra forma Las personas Que no se involucran Con la vida Con la belleza Con el arte Como que siempre Andan frustrados Es como que hay un muro Entre ellos Y la belleza La verdad Debemos volver A hacer cosas Con nuestras manos Por eso se llaman Artes liberales Porque nos liberan Sí, muy cierto Tú has estado hablando Harto Sobre eso En estos últimos días Y creo que Es súper clave O sea El tema de Cuando uno Ordena Cuando por ejemplo Tú das el ejemplo De Que tú meditas Mientras No sé Barres Limpias Tus chiches Tus cosas Estás en el patio Te vas a regar ¿Cachai? No estás regando nomás No estás limpiando Los polvos Estás haciendo Todo un proceso interno Que para otro Desde afuera Puede ser Puta bueno Tengo que terminar luego Que estoy perdiendo el tiempo No, porque uno lo está aprovechando Para otra cosa A ordenarse Por dentro ¿Cierto? Entonces eso Como tú dices Como de adentro De afuera Ahí me pasa hasta cuando Saco Información del computador Me parece increíble Cuando voto Información Que no tengo que tener El computador Y ordeno Hasta ahí me pasa ¿Cierto? Como que ¿Cachai? Es Digno de análisis Estamos conectados Qué bueno lo que hiciste Yo estaba Vino el otro día Para acá Gerardo Godoy El de las pulseras de cobre Mi amigo Gerardo Estuvimos haciendo varias pegas Y Hoy día empecé a trabajar Con las cosas que hicimos Y dije Ya Voy a hacer esto Pero no lo voy a hacer Mecánicamente Es como comer No voy a comer mecánicamente No voy a Colgarme de mi trapecio Mecánicamente Es como que Quiero disfrutar De lo que Entonces Me detengo Y no dejo Que mi cuerpo No Yo quiero disfrutar Disfrutar Y cuando riego No es como tú decir Sí, no Es que voy a hacerlo rápido Porque No Voy a disfrutar De regar Y creo que Es eso que Uno siembra En lo exterior Se devuelve Se devuelve Por eso todas las terapias En la antigüedad Se hacían ya Gente por ejemplo Alcohólica O drogadicta Lo que sea O rehabilitado De las cárceles A trabajar con la tierra A poder rosa A embellecer Tuve una Cercanía muy grande Con gente que cuidaba plantas Y siempre fueron personas Longevas y poderosas Cuando uno cuida la naturaleza Algo pasa La gente que Pasa de largo Sin pena Ni gloria Por esta vida Gente que está Desconectada De la naturaleza Pero no solamente De las plantas De las flas Sino de la propia naturaleza Se olvidó del disfrute Recuerdo esto Que alguna vez Les leí De una De Jalil Gibran De la diosa De la fantasía Que decía A un tipo Que se quedó dormido En el campo Algo pasó Y vi Y vi unas mujeres Rubias Y de ojos claros Que flotaban Sus piernas Tocaban Un trono Y unos arcoíris Y apareció una mujer Con una belleza Con un perfume Y le dijo Ven Acérquete Y le dio Un beso En la boca Y él quedó Pero extasiado Y le dijo Mira Yo te envío A ti Para que les digas A los hombres Y las mujeres Que yo Soy la diosa Y a todos Les di una copa Llena de alegría Y disfrute Y eso Y ellos En su locura En su dispersión La dejaron Ahí Se les volcó Y vinieron Unos demonios Y se las llenaron De amargura Entonces Es como que Hay algo Que tiene que ver Con el disfrute Simple de la vida Pero que ni siquiera Eso disfrutamos Es como cuando uno Conoce a una mujer Enamoráis de ella Y todo eso Después te voy a vivir Con ella Y la dejáis de ver Porque antes Ya te habíais dejado De ver a ti La persona Que no es capaz De ser feliz Antigo mismo No va a ser feliz Con nadie Ramón tendrá Que ir también Con un tema De desarrollar La conciencia De todo lo que uno hace Estando aquí En el presente En lo que estás haciendo Estás sintiendo Tu cuerpo No haciéndolo Así como tú Decías recién De hacerlo así Sino que Consciente Que estoy haciendo Esto ahora Después voy a hacer Esto otro Vengo de acá Voy a hacer esto Para rato Esta es mi meta Esta es mi itinerario Esto ¿Cierto? Es como estar consciente De lo que estáis respirando No que No sino que Consciente Y que cada acto Acto sea como Algo sagrado No sé Escuché algo así Lo encontré tan bonito Hace poco Que como que Cada acto en tu vida Sea un acto De Así como Sagrado ¿Cachai? Es como una Una Rendirle como Tributo al universo Por permitirte Tener la oportunidad De estar aquí Disfrutando O no disfrutando O pasándolo bien o mal Pero estás Vivo ¿Cachai? Como eso Sí Fíjate que eso Que tú dices Me llegó Para el año Nuevo La Maite Esta amiga Alemana Que es Doctor Me trajo una Una agenda De regalo Bien linda En alemán Y dije Yo pensé Yo no uso agenda Siempre que amo Tai Yo tampoco Te acuesto Sí Pero dije A ver ¿Por qué me llegó esto? Y dije Quiero volver a hacer Tai Chi Pero en forma consciente Después de ese año nuevo Con Ara Que practica Tai Chi Chen Dije Quiero hacerlo consciente O sea Como cuando me enseñaron Que estaba Horas haciendo la perla Del dragón Horas Hasta que salida Meterlo debajo del agua Y fluido Y después Así cada movimiento De los 24 movimientos Y dije Lo voy a hacer Como nunca antes En mi vida Lo voy a disfrutar Y fíjate Que han pasado 10 días Y pongo todos los días Eso es lo que noto La gente Que dice Tai Chi Y otras cosas Que hago también Pero hacerlos consciente No hacerlo mecánicamente Bueno Hay que hacer ejercicio No, no, no Voy a disfrutar Del proceso Es como Lamentablemente Tengo amistades Músicos Que yo he dicho Oye ¿Qué te parecía Esta cancina? Mira Qué cosa Más linda Más llena De gracia Esa Menina Que viene Y que pasa Dulce balanceo Camino del mar Y me dicen Pero esa canción Está tan trillada Y yo la escucho Desde que tenía 5 años Y me encanta O cuando voy a tocar Y termino por ejemplo Con esta Hay una persona Hay una persona Que se ha ido Y ella Está Y ella Está Acordando una película No sé si la viste No te voy a cambiar Pero me hiciste La verdad El mundo Según Wayne Una película Famosa en los 90 Eran dos amigos Medio nerd Y fanáticos del rock Y entraron a una tienda De música Ya El mundo Según Wayne Wayne's War Es famosísima El fin de semana Ya vos Bueno Y la cuestión Que entraba Entraba en una tienda Termino el tiro Entraba en una tienda De músicos De guitarra De instrumentos Ya Y decía Por lo que estáis diciendo tú Y decía Ah Y pesca la guitarra Alguien Uno de los dos Y mira un aviso Que dice Prohibido tocar Escalera al cielo Porque ya está Nos seguimos Bueno Pero eso Son puros prejuicios Por si te gusta la canción Te gusta No nada Porque tanto Sí Y veía Amistades mías Que yo lo admiro Como cantantes Mujeres Amigos guitarristas Y como que Algo les pasó Y me di cuenta Que ya no disfrutan De la música Como la disfruto yo Y si disfrutan Disfrutan cosas raras Una música rara Que a mí no me interesa Y creo que hay una canción Que la toqué En California Con unos gringos Con dos acordes Dos acordes Me puse a tocar Y yo cuando toco Yo siento lo que toco O sea me conecto Con la cuestión No estoy pensando Tengo que hacerlo bien Porque me están mirando Me da lo mismo Yo toco Fluye no más Entonces me invitaron Play music Play music Sí Jugar 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 La guitarra Estaba más o menos Finada Y a filo Y empecé a tocar esto Y el coro bien Estaba tocando eso Y mire estos hippies Californianos De setenta y tantos años Con sus pelos blancos Con sus ojos celestes Estaban llorando Como magdalenas Lloraban Y guau Me dijo Y te sabía esta otra Sí Me la sabía toda Y ven acá Cuando queráis Y todos Abrazos Y todo Y la gente Me palmoteaba Y claro Una cosa Que tenemos Especialmente Los latinos Es de sentir Sentir Sí Incluso Mis amigos Admirados Por ejemplo Tuve un caso Aparte Tu sentir la música El otro día Tocábamos para año nuevo Nos conectamos Con la música Y chao ¿Sabes? Sí Pero la gente No es así La persona Como que toca así Siempre como que Está haciendo un casting ¿No? Que tiene que hacerlo Bien correctamente ¿Cómo te vas a hacer del esquema? Porque no ¿Cómo te vas a hacer del esquema? Bueno Y también surgir eso Por la junta De repente Porque aché Que se te pega Como que uno tiene que tratar De como aparentar Y no No Es como cuando Te dice Puta Vaya a un karaoke Vaya a un karaoke Vaya con tu amigo Vaya a tomar A tomar Unos tragos A reírte A cantar Es que no sé cantar Anda A gritar Anda 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 ¿Caché El karaoke? ¿Caché el karaoke? No Que tengo No Estoy desafinado Si a eso viniste ¿Cómo es eso? ¿Cuál es el problema? Mira Por favor Fíjate esto Un puro acorde Canciones que compartí Que se llama Un puro acorde Cuando era Un puro acorde Cuando era solo un niño Pequeño junto a mi papá El viejo me dio un consejo Cuida bien tu libertad Puedo recordar Puedo recordar una fiesta Con mis amigos Y puedo recordar a mi perro Ladrándole a la gente Yo vengo de un barrio Yo vengo de un barrio Yo vengo de un barrio ¿Sabes que lo pasamos tan bien Con esas canciones Cuando éramos niños Con un tocadisco Un tocadisco monofónico Que sonaba así Pero igual Wow Hay que recuperar El poder de la música Y por eso A ti te dieron Ese don Maravilloso Yo he conocido Dos personas A dos Multinstrumentistas Y potentes Desde su espíritu Uno es el Peter Rock Y el otro eres tú Y tú todavía Te estás formando Te tenés que agregar Más cosas O sea Y tú ahora Estás enseñando A la gente Para que se pueda liberar Y pueda cantar Y pueda tocar Y pueda tocar Batería o bajo Guitarra Y tocar Yo creo que Hay que venir Muy empoderados En esta etapa Que viene Así que hay que Tomar todos los recursos Y usar a lo amplio La música Sirvió no solamente Para conectar A la gente entre sí Sino para conectarla Con el cielo Y para atravesar Momentos difíciles Incluso cuando se estaba Muriendo en el Titanic La gente que sobrevivió Dice que hasta el final Todos estaban tocando Y eso les daba paz Es que ese es el punto Bueno tú hablas mucho Del arte de estar en paz Y yo he aprendido Mucho a través de ti Sobre eso Cosa que antes Me costaba mucho Siempre fui demasiado Disperso Y me faltó Contrón de las emociones Era como Me sobrepasaba todo Así como Es como Tanto sobrepasado Siempre algo así Después Y como Enojado Y como Y resentido Y me las van a pagar ¿Cachai? No Es como No, no es el camino No es el camino A todos nos pasó eso A todos nos pasó eso El otro día Una mujer me escribió Me dijo Oye Me dijeron aquí En esta agrupación Que vamos a las protestas Que ¿Cómo era posible Que ella se hubiera sacado Una foto con el enemigo? El enemigo era yo Ya Lo dijo un abogado Medio chanta Que le dije las cuestiones Y le dije ¿Y por qué crees tú Que te dijo eso? No es que no sé Me dijo Es que no sé No sé ¿Pero qué sientes tú? Como el chiste De un poco No sé No sé No sé No sé Es que está mal Sí La gente Ode esa frustración Hay gente que dirige Agrupaciones Para sustituir Plata del grupo De gente Chao Con la cuestión Lo importante aquí Es estar en paz Tener una vida grata Y ser autónomo Entrar y salir de la madre Igual que la película La madre Entrar y salir Ser autónomo De hecho Esos son los que estamos Haciendo con el amigo El Pipe Felipe Garcés Estos consejos Para que la gente Se empodere Me ha llegado Una cantidad de mail Que wow Funciona Lavar autos A domicilio Eso está bueno Sí Me anoto Me anoto Mucho Llámeme Llámeme Con la Con la Con la Con la Con la Con la Oye Y vienen Otras ideas Que las vamos a compartir En el 8 En el 8 En vivo Porque una de las cosas Que aqueja la gente Es la falta De trabajo De oportunidades Laborales Y fíjate que yo he aprendido Un tipo que también es Premio Nobel de Economía Que se llama Muhammad Yunus Que La gente La divide En los economistas En dos grupos de personas Los empresarios Y los trabajadores El empresario El que crea La pega El trabajo Sí Y el trabajador El que envía El currículum Y espera Que lo digan Y dijo Eso es un error La gente Biológicamente Es empresaria Biológicamente De hecho Hay en los países Para la gente Hace economía De subsistencia Que es simplemente Hacer comida Hacer joyas Para vender Hacer cosas Eso Y servicios Pero cada uno Su propio jefe Y el nivel De los gastos Desciende a lo que uno Necesita para subsistir Por ejemplo A mí me sobró El almuerzo Me sobró Una pez de pollo Voy a hacer La agrego Otra cuestión Se lo agrego Mañana Listo O sea Yo no ando pensando En Oye Tengo que comer No Como siempre Lo mismo Como el mismo Pan de siempre Con tomate Huevo Tecito Miel El restaurante En la esquina El restaurante Ahí donde comen Todos los maestros Los maestros Me refiero La construcción Me acuerdo Que sí La primera vez Llegamos a California Con la Mónica Y Llegamos Y de repente Hay unos tipos Con su cajita de herramientas Qué sé yo Y otros Y unos grandotes Y con sus Overoles Y se meten a un lugar Y me meto a un lugar Y había Un auto De estos Que parecen Portaviones Cortado Con una Motosierra Y esa era la barra Del bar Y había un restaurante Para Para gente Obrera Bueno Estaba en mi salsa Yo ahí Te di un sándwich De aquí Te di un De ronto salvio Como los pica piedras Como los pica piedras Y fíjate que De ahí De la cuenta Y yo dije Esto aquí Me va a navegar el palo Era más barato Que comer Era más barato Que comer Tegocio Dentro del aeropuerto Entonces dije Mira Aquí está El mismo espíritu Que tengo yo Porque hay otra gente Y yo no Un restaurante francés Exclusivo No hemos ido Está bien Yo estoy de acuerdo Con eso también Pero no es mi estilo De vida Yo no soy así Hay que ser honesto Porque es uno mismo ¿Cachai? O sea A mí igual me gustan Las cosas Las exquisites Ciertas exquisites Pero como que no Uno tiene que comer Siempre eso O me dio risa En el De ayer parece O en el de ayer Cuando hablaste De tener invitado A un restaurante Y te trajeron Así una porquería De algo Y que era No sé Carne de foca De no sé De culo de foca No sé Claro Así un poquito Y usted me recordó Una obra De Víctor Hugo ¿De quién era? De Víctor Hugo Y me dijo Uy Y todo silencio Y todo el chambre Era un banquete griego ¿Qué banquete griego? Los griegos comían Como los romanos Tiene una mesa llena De cuestiones Me dieron así Un montoncito Me habrán confundido Con tipo de aves No sé Que quieran picar Una cosa Loco Está ahí loco No Yo quiero comida A los hombres Para ser humano Claro Bueno Como eso Oye Para Hay personas Que están interesadas En En meterse En nuestra vibra musical Bueno Yo te conté la otra vez Que yo estuve En uno de los últimos Show del Peter Rock A los 68 años El Peter hablaba Cinco idiomas Fue Número uno En Alemania Fue los primeros En cruzar la cortina de hierro Con su hermano Que era de los niños Cantores de Viena Tenían un dúo Un tipo extraordinario Te tocó con DCG Lesb Y tengo muchas aventuras Que se yo Y este tipo Tenía 68 años Tenía fierro en la espalda Y Parado Y fuimos a hacer un show Al Hotel Cheraton Y él estaba así Con fierro en la espalda Había tenido un accidente Y nos dicen Oye ya Pasen adelante Entonces yo iba a la consola Para poner unas pistas De refuerzo Era over playback Hay unos cores Y Él me iba a dar una señal Para partir Y llegamos Y estaba hablando Un viejo así Entonces la empresa Era cuestión Y estaba la gente Comiendo así Y las señoras Me gustó Una cuestión muy aburrida Fue el 21 de diciembre 2012 Y el baterista Ramón González Estaba preocupado Porque su mujer Le había dicho Que ese día Iba a venir Fin del mundo Aquí veis El poder de la música Y toda esta gente Estaba así El promedio de edad Era como 70 años Un poco más Un poco menos Empresario Alemán Y chileno Y Peter se sube al escenario Dice ¡Wow! Lo primero que hace Es gritar ¿No? Ustedes ya me conocen Saben quién soy yo ¿Cierto? Bueno Quiero decirles lo siguiente Me acaba de decir El dueño de la empresa Que va a regalar un viaje Con todos los gastos pagados A las Bahamas A la pareja Que baile mejor rock and roll Y me da la señal Pongo la cuestión Salta Se toca los pies 68 años ¿Cómo diría? Estaba así Estaba así Salieron los adolescentes Que estaban en ellos Y empezaron a bailar Y yo tengo todo eso firmado El poder de la música Y eso ¡Wow! Y la gente bailando rock and roll Y todo Y eso del premio Y todo Era mentira Se lo ocurrió ahí Para hacer La gente Participar Era mentira Y empecé a ver Una dinámica Porque el Peter Estaba con sus músicos Y estaban las mujeres De los dueños de la empresa Siempre mujeres más jóvenes De los tipos Y ellas buscando Hacer conexión con ellos Desde la mirada Porque la vibra Que movían en el escenario ¿Cachai? Y también ellos tenían 60 y 60 años Era tan potente Que emitían luz Así como ¡Wow! Entonces invito a toda la gente Con eso Sí Invito a toda la gente Que vuelva a escuchar Su música Vuelva a conectarse Con su Con su vibra Con su La música Que es el background De la historia De sus vidas Yo sigo escuchando La misma música Que siempre Y tocando la misma música Claro Ahora las paso al español Oye Así que Auguro que Este año Va a ser mucho mejor Que lo anterior Para ti ¿Cómo lo hace la gente Que quiera participar De tu coaching? Que quiera cantar Que quiera tocar Súper simple Me escribe por acá Por Instagram Por interno O Mi teléfono Mira Ya estoy aburrido Entre paréntesis Y paso el aviso Que traten de leer Pero una cosa importante Leer por lo menos Los posteos Que hace Cualquiera Porque siempre me dicen Eh Le he colocado Hace Todo el tiempo Que llevo tocando Coloco avisos Coloco flyers Y digo Voy a estar en tal lugar A tal hora Voy a tocar tal música Y dónde tocáis Y cuándo es Y a qué hora Y ahí arriba Está el posteo Y qué vaya a tocar Ah ya Caché Entonces Como por favor Caché Si no le dan eso Paquí Me voy a preguntarle Si leen un puto contrato O sea Con razón Hacen lo que quieren Con nosotros A que pasa lo mismo Caché Entonces Mi teléfono Está en mi información De Facebook En mi información De todos lados Caché Está en mi página Del doble Y está en todos lados Está en todos lados Por último Por el interno Mensaje de Messenger De Facebook Por acá mismo Por todos lados Invitado a mi canal De YouTube Denle like Que con eso me ayudan Etcétera Etcétera Pero yo estoy aquí Más que visible Así que Los que quieran Yo encantado Yo quiero Ser útil Sobre todo En esta época Para todas las personas Que necesiten Desempolvar Su instrumento Sus ganas Y su espíritu Que es lo más importante Y en Arrieta En Arrieta 6690 ¿A qué hora Vaya a tocar el viernes? Empieza Todo a las 7 Pero la gente Empieza a llegar de a poco Así que yo creo Ojalá Si es que Estamos a menos Llenitos Como a las 8 Yo creo Algo así Pero de las 19 horas En adelante Así que Mejor que lleguen Tienen que inscribirse Para ir Tienen que inscribirse Para ir Eso es importante Llamo amigo Sí Estamos en contacto Nos vemos pronto Ah vamos a tocar Voy a tocar Harta música distinta No voy a tocar Buen Joy Y esto es Así que Voy como Y eso Para la gente Que no sabe Porque también Me van a preguntar Después Entonces Prefiero Si vas a tocar En español También ¿Cierto? Sí Algunas cositas Pero Harto anglo 80 90 Rock y pop Mira Mira quien llegó aquí Mira quien llegó aquí Para despedirse Acabar de pasar Del árbol Rubilar Hola Rubilar Qué cariño Qué lindo Mira Ya vayas Ya vayas Te vas a rejuñar después Ya Más rato Tener un like Con eso Sí ahora Voy a comer algo Y tengo otro like Ya vayas Amigos Nos vemos luego Abrazo Chau Chau a todos Bueno Ahí estuvimos con Ramón Así que Davo Un placer Que ya estoy invitado Para este fin Para este viernes Este fin de semana Hoy en vivo Para Disfrutar juntos De la música Ya esa es la idea No No que me vayan a ver tocar Sino que Compartamos Disfrutemos Conversemos Algunas anécdotas musicales Etcétera De los escenarios Lo que sea Bajarnos de escenarios También Siempre La gente que me conoce Más Me ha ido a ver tocar Sánchez Yo soy así Conversamos un poco Nos podemos sacar Algunas fotitos Para Para que Nos llevemos Un buen recuerdo Del lugar Del momento Eso Así que Todos muy bienvenidos 80 al 90 Este viernes El Food Track Eh Food Track De otro mundo Ya Un lugar muy lindo Que está dentro Del Herbarium Como estábamos contando Con Ramón Eh Son muchas áreas verdes Muchos árboles Es precioso el lugar Tiene otra vida A los pies de la cordillera Eh Es un oasis En medio de Santiago De Chile Eso Nos vemos Cuídense mucho Gracias a los que se conectaron Y ahora me pasa lo mismo Que me ha pasado otras veces No sé ¿Dónde tengo que cortar esto? A ver Eh Muchas gracias a todos Cuídense Chau Chau ¿Qué pasa lo mismo? Gracias.